Saludos amigos, les habla Jaris Mora. En el video de hoy vamos a estar viendo sobre si realmente es rentable invertir en criptomonedas. Realmente se puede ganar dinero con esto de las criptomonedas. Son estafa las criptomonedas o todo lo que venden la mayoría de las personas que hacen videos así como yo es pura fantasía para algunos individuos. Yo le voy a estar a ustedes dando 6 razones en este video de por qué la gran mayoría de las personas no logran ser rentable con las criptomonedas o realmente no llegan a obtener beneficios de estas mismas, de estos criptoactivos. Entonces amigos, sin más que decir, comencemos. La primera razón por la que la gran mayoría no llega a obtener resultado con las criptomonedas es porque no tienen conocimiento de cómo funcionan las criptomonedas. Realmente la gran mayoría de las personas que entran en este mercado entran por el dinero. No los culpo porque todo el mundo lo que quiere es obtener beneficios al final del camino. Pero hay una cosa que es más importante y es el conocimiento. El conocimiento es tan importante porque a través del conocimiento es que tú realmente vas a obtener esos beneficios que tú buscas. Realmente no se pueden obtener grandes resultados ni grandes beneficios dentro de este mercado si tú realmente no tienes el conocimiento adecuado. Y si por un golpe de suerte llegaste a ganar dinero, o sea, invertiste en una moneda y esa moneda realmente te generó unos buenos resultados, eso está muy bien, eso está excelente. Pero si sigues invirtiendo en el mercado lo más probable es que lo pierdas. ¿Sabe por qué? Porque no tienes el conocimiento adecuado. No vas a saber manejarte ni vas a saber en qué otra cosa invertir de una manera más consciente. Los golpes de suerte muchas veces no se repiten dos veces. Es cierto que hay personas que le ha sucedido, eso está bien, pero en el 90% de los casos no se repiten dos veces. Entonces por eso es que si tú ganas dinero con las criptomonedas y no tienes conocimiento, realmente empieza a invertir de una vez en conocimiento porque eso es lo que te va a ayudar a ti a elevarte dentro de este mercado. Y obviamente a obtener resultados, a obtener beneficios. Por no tener conocimiento, esa es la primera razón que la mayoría de las personas o no ganan dinero en este mercado o realmente pierden lo que ya se ganaron. Y dicen que las criptomonedas son una estafa. Yo tengo un canal totalmente gratis donde subo contenido totalmente free, que es este canal obviamente. Y tengo cientos de videos donde realmente hablo de cómo yo trabajo este mercado de las criptomonedas. Así que muchos de estos videos aquí, usted puede ir a verlo, que subo un contenido la verdad bastante variado dentro del canal, pero que realmente le puede aportar muchísimo valor en su camino a la rentabilidad con esto de las criptomonedas. La segunda razón por la que la mayoría de las personas no son rentables dentro del ecosistema de las criptomonedas o realmente no llegan a obtener beneficio dentro de este ecosistema es que la mayoría de las personas simplemente no saben tomar ganancias. Hay personas, por ejemplo, este es el gráfico de AVAX o de Avalanche, obviamente lo estoy cogiendo como ejemplo, que compraron AVAX en por ejemplo 30 dólares o 32 dólares aquí y AVAX llegó a 146 dólares y simplemente hay personas que no tomaron beneficio nunca. Y no solamente con AVAX, sucedió con proyectos como Luna, hay personas que tenían miles de lunas que lo compraron a precios súper baratos, súper bajos y tenían ganancias de hasta 100 mil dólares y realmente nunca vendieron, nunca llegaron a obtener beneficios. Entonces, si ustedes por ejemplo compran en este precio de 32 dólares y Luna le llega a dar un rendimiento de 360 por ciento, incluso hasta con un 100 por ciento que le llegue a dar la moneda, un 100 por ciento en beneficio, ustedes tienen que empezar a tomar beneficios aunque sean pequeños, aunque sea un 20 por ciento, un 30 por ciento. Tienen que aprender a tomar beneficios de las ganancias que les da el mercado, tienen que aprender a sacar una parte, aunque dejen la gran mayoría, el 80 por ciento, el 90, el 70 por ciento dentro de la posición, pero siempre aprendan a tomar pequeñas ganancias, pequeñas ganancias. Y cuando ya sienten que han ganado suficiente, pues entonces cierren la posición y simplemente vayan a buscar otra cosa que esté más barato. ¿Por qué? Por la sencilla razón que después que todo sube, llega un momento de caída. Por esa simple razón, siempre hay que tomar beneficio, amigos. Siempre traten de tomar ganancias. Muchas personas realmente se vieron en beneficios bastante buenos dentro de este mercado al sistema anterior y no tomaron beneficios. Muchas personas simplemente no tomaron ganancias porque su avaricia, su deseo de ganar más y más realmente nunca dejaron de que estas personas tomen beneficios. Y posteriormente muchos de ellos o salieron en pérdidas o simplemente están en pérdidas ahora mismo. Y hay otros que vendieron ganándose quizá la mitad o el 30 por ciento de lo que ya tenían en la subida, o sea, del 100 por ciento. Muchas personas no son rentables dentro de este mercado o no llegan a ser rentables porque simplemente no les gusta tomar ganancias. No les gusta tomar ganancias. ¿Por qué? Porque quieren siempre más, más, más y más. Incluso a mí me ha pasado. Incluso a mí me ha pasado eso con algunas monedas. Hay proyectos que a mí me han estado generando 10x en cuanto a rendimiento y yo andaba buscando 50x y nunca vendí. Incluso a mí me ha pasado, pero he aprendido de eso y por eso se lo enseño a ustedes también para que tomen conciencia de este factor, de este pequeño problema que le suceden a muchas personas. Entonces amigos, ¿cuál es la tercera razón por la que muchas personas realmente no llegan a ser rentables dentro de las criptomonedas? Y es por invertir en cheat coins. Sí amigos, es verdad que los golpes de suerte suceden más con las cheat coins. Hay personas que realmente han invertido en cheat coins y le ha ido bastante bien. Yo llegué por ejemplo a invertir en un proyecto como Shiba Inu. Invertir más por relajo que por otra cosa y realmente obtuve una buena ganancia de esa moneda o de ese proyecto. Hubieron otros proyectos como Yuji que se consideran una cheat coin, pero realmente obtuve buenos beneficios con Yuji. Y lo mismo, bueno, no lo obtuve directamente con Dogecoin porque vendí todos los tokens hace mucho tiempo, pero pude haber ganado mucho dinero con Dogecoin. Ya he contado esa historia aquí en el canal. Se puede ganar dinero con las cheat coins, pero la gran mayoría de las personas que veo que entran a la comunidad o que comentan aquí en el canal, siempre me preguntan cómo aprendo a invertir en cheat coins o cuáles son las mejores cheat coins en las que yo puedo invertir. Y esto es un grave error porque la mayoría de las personas entran a invertir primero en cheat coins. Cuando esta es la inversión más arriesgada que hay dentro de las criptomonedas. Entonces cuando terminan perdiendo todo dicen esto de las criptomonedas simplemente es una estafa, se robaron mi dinero, invertí mil, quinientos, cien, cincuenta dólares y se desaparecieron, se evaporaron. Esto sucede porque muchas personas invierten en cheat coins. Entonces muchas personas no tienen beneficios o no tienen resultados porque invierten en este tipo de monedas llamada cheat coins. Que por lo general siempre son estafas, son proyectos, muchos de ellos acumulan una gran comunidad, no les voy a mentir porque atraen a muchas personas por equio y razón. Pero son criptomonedas que no tienen un desarrollo real detrás, no tienen un producto, no tienen un equipo. Simplemente son proyectos que se hicieron para ganar dinero y son proyectos que cuando caen por lo general nunca vuelven a subir con la misma fuerza o simplemente la gente se muda a otra cheat coins y así por el estilo. Entonces una de las razones principales o otra de las razones principales por la que muchas personas no llegan a ganar dinero con las criptomonedas es porque invierten su dinero en cheat coins. La razón número 4 por la que muchas personas realmente no llegan a ser rentables dentro de cripto o no llegan a ganar dinero con este mercado de las criptomonedas es porque no tienen una estrategia de entrada y salida. Me explico. Muchas personas simplemente van y compran en un punto en específico. Por ejemplo, compré AVAX en este punto, pero si AVAX le deja un beneficio, no importa de lo que sea, puede ser un beneficio si compramos aquí hasta aquí, es un beneficio de un 75%. Muchas personas simplemente no saben dónde van a salir y esto es un grave error que sucede dentro del mercado de las criptomonedas. Esto es un grave error de que muchas personas simplemente compran pero no saben dónde va a salir y esto está muy mal. Tanto para comprar como para vender hay que tener una estrategia, amigos. Nunca se puede comprar en un punto ciego ni tampoco se puede vender en un punto ciego. Siempre hay que saber dónde uno compra y dónde uno vende y por eso es que hay que tener una estrategia de entrada y de salida dentro de estas criptomonedas. Como les digo, amigos, dentro del ecosistema de las criptomonedas hay que tener una estrategia tanto de entrada como de salida. Es decir, que si yo compro en este punto, ya yo sé que, por ejemplo, si yo tengo un 100%, entonces es cuestión de vender. Y esto se puede medir tanto en porcentajes, se puede medir con estructura de mercado, se puede medir de múltiples maneras. Las dos más comunes son la estructura del mercado o porcentajes. Por ejemplo, yo invierto mil dólares y digo, bueno, cuando yo tengo un 100% en beneficio, pues voy a vender mi posición. Cuando tengo un 50, un 30, un 70, un 80%, voy a liquidar mi posición porque ya está bien ahí. Entonces eso es una estrategia de entrada y de salida. Pero muchas personas simplemente compraron mil dólares y voy a dejar ahí hasta que se reproduzcan. Sucede que estos mil dólares quizás hasta se lo dobla el mercado. El mercado le da un 100%, pero muchas personas buscando más y más, como les digo, no venden. Simplemente pierden el dinero. Incluso terminan saliendo en pérdidas o perdiendo incluso los mil dólares iniciales que invirtieron. Entonces, amigos, como les digo, siempre hay que tener una estrategia tanto de entrada como de salida porque esto a ustedes lo va a ayudar a tener un panorama mucho más claro y más amplio de su inversión. O sea, ustedes van a invertir de una manera mucho más inteligente. Por ejemplo, invierto aquí, pero mi plan es salirme cuando esta moneda me da un 100%. Cuando me den 100% entonces me salgo indiscutiblemente de que la moneda siga subiendo y de un mil por ciento más por ahí. No, pero siempre sigan su estrategia o su plan porque eso a ustedes lo va a llevar bastante lejos dentro de este mercado de las criptomonedas. ¿Cuál es el quinto ingrediente o la quinta razón por la que las personas realmente no llegan a tener resultado dentro de las criptomonedas? Es la falta de paciencia. Me explico, miren. Le voy a poner un ejemplo claro aquí con AVAX. Y vamos a ir a esta parte de aquí, que es una parte, la verdad, bien interesante. Si se fijan, estamos aquí en septiembre 20 y esto es septiembre, diciembre 20, ¿no verdad? Estamos hablando de que septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí hay aproximadamente unos cinco meses donde AVAX simplemente estuvo consolidado. O sea, ustedes vieron aquí como AVAX estuvo totalmente consolidado durante cinco meses. Para muchas personas cinco meses, muchísimo tiempo. Pero si se fijan, después de los cinco meses, lo que sucedió con AVAX, eso fue brutal. O sea, AVAX subió un 20X aproximadamente, un casi 21X en cuanto a rendimiento. Sé que muchas personas quizá en el transcurso de esta consolidación de aquí vendieron. ¿Por qué vendieron? Por un simple hecho, por no tener paciencia, amigos. Cuando la gente invierte en estos mercados y no tienen paciencia, nunca van a ganar dinero. Cuando viven cambiando de una moneda en otra, nunca van a ganar dinero. Porque muchas monedas de estas simplemente se toman un tiempo antes de explotar. Si se fijan, AVAX explotó, dio aproximadamente 20X y luego de ahí volvió a caer, se consolidó por un buen tiempo. Pero ¿qué sucedió después? Volvió a subir hasta que explotó y vio el mayor rendimiento de toda su existencia. Si se fijan, desde aquí hasta aquí, AVAX tiró un 1450X, quiere decir que le dio literalmente dos oportunidades a la persona. Y le va a dar una tercera porque miren en la situación que se encuentra AVAX. Nuevamente, ¿hasta dónde va a llegar? No lo sé. Ahora mismo está en 23 dólares. No sé hasta dónde va a llegar este proyecto. Pero puede que este proyecto simplemente venga aquí, se consolide, se consolide por un tiempo, un año, dos años, quién sabe. Y luego venga y explote como ya lo hizo anteriormente. Entonces, amigos, tener paciencia es fundamental para ver resultados dentro de las criptomonedas. No sé de otro tipo de inversiones realmente, pero supongo que es lo mismo. Hay que tener paciencia en todos los negocios para empezar a ver resultados. Porque cuando no tenemos paciencia, cuando invertimos simplemente por impulso o por querer ver los resultados de un día para otro, imposible realmente que vayamos a obtener buenos resultados. Esa es la quinta razón por la que muchas personas simplemente no son rentables dentro del ecosistema de las criptomonedas. Porque simplemente no tienen paciencia y viven cambiando de una moneda en otra como que es un casino, como que es un juego. Si ya usted analizó una moneda a nivel fundamental y usted piensa que el proyecto es bueno, pues confíe en su análisis. Si ya dejó de confiar en el proyecto porque el análisis le dice lo contrario, pues simplemente véndala. Pero en la gran mayoría de los casos, estas monedas terminan explotando y terminan dándole beneficio. Y luego usted se queda con un problema psicológico o una depresión. ¿Por qué? Porque simplemente se perdió esa oportunidad de ganar y de doblar su inversión hasta 10 o 20 veces. Entonces amigos, esto es algo muy habitual. Así que tengan paciencia cuando inviertan en esto. Tenganle paciencia a las criptomonedas porque va a llegar el momento donde su criptomoneda va a explotar. Si obviamente es un buen proyecto, si no es una cheatcoin que puede que muera. Hay proyectos grandes que pueden que muera. Mire lo que le pasó a la Unaterra. Son cosas que suceden. Pero usted sabe que de todos los proyectos que hay, quizás no todo le va a suceder lo mismo que le sucedió a Terraluna. Así que siempre haga su buena investigación y esto se puede hacer solamente a través del conocimiento. Ya que estamos hablando de conocimiento, también les quiero mencionar de que yo tengo una mentoría personalizada donde realmente les puedo enseñar a ustedes todo lo que sé, todo lo que utilizo para invertir en el mercado de las criptomonedas. Esta mentoría dura 5 días y en esos 5 días vas a aprender muchísimas cosas interesantes desde psicología, análisis técnico, análisis fundamental, cómo construir un portafolio sólido y todo eso en esa mentoría que dura aproximadamente 5 días. Si quieres saber más sobre esto, simplemente súmate al grupo y escríbeme por privado que yo te voy a dar más detalles. Entonces amigos, vamos con la sexta y última razón por la que muchas personas realmente no son rentables dentro del ecosistema de las criptomonedas y es uno muy común, pero que muchas personas realmente no son conscientes de ello y es que compran en los ATH. Cuando se compra en estos ATH, o sea, en los precios más altos, eso es un error bastante grave. Si ustedes se fijan, todas las personas que han comprado en picos realmente no les va muy bien. Por ejemplo, las personas que compraron en este pico de aquí simplemente perdieron un 48% de su inversión. Los que compraron en este pico de aquí simplemente perdieron un 58% de su inversión y así por el estilo. Cada vez que ustedes ven un pico, que es denominado de esta manera, es una gran señal de que realmente no pueden comprar. No compren nunca en pico. Esto es un grave error. Siempre compren en bajadas. Cuando ustedes vean caídas, cuando ustedes vean este tipo de escenarios, ahí ustedes pueden comprar. Como les digo, siempre tienen que tener una estrategia de compra. Esto claramente son estrategias de compras cuando ustedes compran en los suelos. Porque si compran siempre en ATH, es difícil que vengan resultados dentro de este ecosistema de las criptomonedas. No van a ver resultados nunca. Si compran en estos puntos altos, si compran en estos puntos bajos, pues simplemente van a ver resultados de manera más frecuente. Tengan su estrategia de inversión. Aquí les mostré seis razones por las que la mayoría de las personas simplemente no son rentables dentro de las criptomonedas o realmente no ganan dinero dentro de las criptomonedas. Entonces, la gran pregunta. ¿Es rentable invertir en cripto? Sí es rentable. Lo que pasa es que tienes que saber hacerlo. A cripto hay que tenerle paciencia. A cripto no funciona de un día para otro. Pero da buenos resultados cuando se invierte con paciencia y se invierte con conocimiento y disciplina. Entonces, amigos, esto era todo por este video. Si no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Denle like a este video. Dejen un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí siempre estamos ayudando a los nuevos usuarios. Siempre estamos activos con el contenido y la información de valor. Entonces, amigos, sin más que decir, se despide Jaris Mora. Hablamos en la próxima. Chao. Gracias.